Me ando por ti Esta pena me duele Me quedo sin tu amor No me hacía mal No me hacía mal Estoy desesperada Son muchas frutas Las que te roban En la mano En la mano Y en la mano Y en la mano En la mano Y en la mano Es más fácil Crecar a sonrar tu corazón Te muero por ti Y miedo sin ti Que no te quede Te vengo a grabar, dentro de mi querida y alma Mas ya no puedo dar, porque no es tanto a ti ¡Solidur! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!